Vamos a otro tema, nos vamos a Constitución, esta modalidad que anunció el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de usar barbijos en determinadas circunstancias, cuando uno tiene bastante distancia del resto. Pero en el transporte público, si bien aumentó el cupo, la gente tiene que seguir llevando barbijo. Allí está Nayara Becchio. Nayara. Sí, María, porque desde ayer la ciudad estableció que al aire libre las personas pueden optar por no elegir usar tapabocas. Esto tiene que ver porque se llegó al 70% de las personas, de las personas de capital con una vacunación completa. Por eso estamos ahora en la plaza frente a lo que es la estación Constitución para ver si muchos usan el barbijo o no lo usan. Por ejemplo, acá, si me acompaña la cámara. Señor, señora, una pregunta. En cuanto al barbijo, que ahora está permitido no usarlo al aire libre, ¿lo usas? No. No lo usas al barbijo, ¿por qué? Porque no soy acá, entonces... Yo sí, 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 permanente, sí. Mirá, estoy por viajar, estoy por viajar, estoy por perder el tren, así que... Bueno, acá veíamos, María, muchas personas que aún lo siguen usando el barbijo. Están aquellos que se lo bajan para poder retirar. Vení, una pregunta. El barbijo, ahora está estipulado que, no sé, si querés, podés usar al aire libre. ¿Vos lo tenés puesto? ¿Por qué? Lo tengo puesto y porque uno no lo sabe, capaz que hay alguien contagiado, no se sabe. Uno se queda con miedo. Vos también tenés miedo. Sí. También tenés miedo. Olvídate. Es lo mismo, pero bueno, se dice que supuestamente no se va a poder sacar el barbijo otra vez normalmente, así que... En lugares cerrados, sí usarlo, pero al aire libre te lo podés sacar. Claro. Pero ustedes eligen usarlo, estamos... Sí, me elijo usarlo, pues más ganas protección y aparte ya de costumbre. Bueno, gracias. Ahí entonces... Buenas tardes. Ahí entonces escuchábamos, María, a las personas que siguen usando el barbijo. Nayara, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.